Con la bola, Nasto, que la vea. Perdón. Hacés curva, curva, curva. Hacés curva mañana. Hacés curva, haces curva. Hacés curva. ¿Qué es eso para que se hace nada más en red? ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que te lo han tapado. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Pámonos por la boli. ¡Qué pasa, qué pasa! ¡Mira! ¡Vamos! Mira, pónenlo allí. Hacés pací, llega. ¡Quiero que subo! ¡Quiero que subo! ¡Pámonos! ¡Repretadlo, repretadlo! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Party! ¡A solarfecto! Uy... ¡Ole! ¡Recuer cubrón! ¡Compa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien que sirva la palabra! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!